Venga empieza a bailar el ritmo que te traigo Es nuevo para ti, te enseñaré a bailarlo Levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, pegando bien arriba Moviendo la cintura, así me gusta Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, 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 levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Juntos, juntos, juntos Quiero bailar junto, juntos Quiero bailar junto, juntos Quiero bailar junto, juntos Quiero bailar junto, contigo mi amor Ven empieza a bailar, el ritmo que te traigo es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo, levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti, levantando las manos, moviendo la cintura